Música Pues venimos promocionando mi nuevo tema, mi nuevo disco que se llama Sueños de mi vida. Es el tema que vengo promocionando, es el día que puedas, que ya está sonando en varias partes de aquí de la república, y bueno, ya dándolo a conocer aparte ya en otros, en el mundo, ¿no? España, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia. Es un cover de él, de Manuel Alejandro, se llama el día que puedas, si la has oído. Les queda muy bien cuando se, ¿cómo se llaman? Cuando los corren de su casa. Ya tenemos ahorita 17 años, 17 años, hacemos más producción, cuando hacíamos más producción, bueno, sigo haciendo con otros artistas, ¿no? Como Milo Ruiz, Diego Morán, La Salsa de los Grandes, Carlos Frito, Álvaro Granobles, Daniel Silva, que próximamente el 14 los voy a presentar aquí en Mojitos. Vienen junto conmigo y con mi orquesta, con la Internacional Orquesta Estímica. Aparte de hacer los acompañamientos con ellos, ya sabes que ellos ya están, bueno, ya son artistas consagrados, ¿no? Pero nosotros, este, con mi orquesta montamos un show y dentro de ese show yo también entro. Yo he estado, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Por ejemplo, con Maelo, ¿no? Bueno, que hace ratito que estábamos viendo el video del día que puedas, me dice, es que casi nadie me hace eso. Dice, ni yo, y dice, tú que lo estás haciendo, está muy bien, dice, y también yo voy a seguir haciéndome, dice, 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 pero de repente ellos piensan que estoy de Puerto Rico y no, yo soy mexicano. Del Distrito Federal y nosotros dentro del Booking, dentro de la empresa de producciones Stevens, nosotros estamos tratando de impulsar al talento mexicano y aparte lo que tenemos de Booking extranjero. Estamos ahorita nominados como artista de revelación en los premios de American Salsa, con Juan Carlos Gutiérrez que le mandamos un saludo también por ahí. Este, vamos a estar el día jueves, próximo jueves, próximo jueves, este jueves estamos ahí con él y de ahí, este, viajamos a La Chuapas, Veracruz, el viernes y el sábado nos presentamos en Tabasco, vamos a estar con Diego Morán, para allá acompañándolo también con mi orquesta y haciendo el show. El día 13, el día 13 regresamos con La Salsa de los Grandes, con Álvaro Granobles, que te decía, Carlos Grito y Daniel Silva. Y el día 29 vamos a estar con Diego Morán ahí en Morucho, Veracruz es la capital mundial de la salsa, entonces tiene que aprovechar y que la gente vea que también el talento mexicano también es bueno nada más que hay que apoyarlo, no nada más irnos por lo extranjero, que digo, está bien, ¿no? Pero si nosotros estamos tratando de hacer algo, que también haya ese apoyo como el que le dan a ellos. Pues crecer más, crecer más, ahora sí que internacionalizarme, ya este año ya tenemos propuestas de España, te decía, de Argentina, de Perú, Colombia, entonces yo creo que este año es el año de Toñito Estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!